Música Creo que tienes algo aquí en la mano Pues nada Juli, este... ¿Quieres ser mi novia? Juan, pero primero tienes que hablar con mis papás ¿Qué? Sí, con mis papás Ah, listo, listo Claro, comer sus papitas para el loro Hablamos ¿Qué le pasó? Hermano, pero hable, ¿qué le pasó? Bueno, a ver, ¿va a contar qué pasó o no? Es que le dije a Juliana que fuera mi novia Y mínimo lo rechazaron, hermano Yo le dije a usted tan feo, no se vaya a poner en esa Dios mío, yo sé que lo iban a hacer llorar, hermano Yo le dije Ay, no, eso no pasó ¿Y entonces? Me dijo que hablara con los papás ¿Qué? ¿Es muy grave? Ah, es que me mataron Bueno, el caso es que yo no pienso hablar con ellos Yo mejor, no sé, cojo una maleta, me voy del país Hago algo, pero es que... Yo no puedo hacer eso ¿Qué le pasa? ¿Por qué me pega? Pues para que reaccione Pero el que tiene que reaccionar es Juan Di Ah Cacaruto Bueno, ya, ¿me pueden ayudar o no? Tenemos que encontrar la forma de convencerlos Bueno, y si... Hola, buenas tardes Ay, Dios mío Dios mío, policía ¡Policía! No, muy agresivo Sí, tienes razón, necesitamos ser más sutiles Ya sé, tengo otro plan El cucaramácara Buenas tardes ¿Qué más, doña Marta? ¿Cómo está? Mucho gusto Mi nombre es Juan Diego Y ahora le traje este pequeño obsequio Porque quería decirle algo Sí, ¿y qué sería? ¡Que eso es un secuestro! ¡Ay, Dios mío! ¡Que alguien cambie a los Power Rangers! ¿Es en serio? Buena, ¿no? No, necesitamos algo mejor Ah, ya sé El Topping Web Y sí, eso fue lo que me pasó Bueno, don Oscar, doña Marta, pues Quise hacerle la invitación, ¿no? Para compartir un rato agradable Hablar un poco más, conocernos Ah, bueno, mijo Muchas gracias Ah, no, pues ya que usted va a gastar Pidamos, mesero Buenas noches, de casualidad Alguien pidió... ¡Un secuestro! ¡Ay, Dios mío! ¡Un secuestro! ¿Dónde están los Avengers? Uy, no se me había ocurrido Papi ¡Que no voy a secuestrar a mi suegra! Ay, pero que más tan aburrido Camilo Silencio, ¿qué estamos pensando? Ay, qué pena Oigan ¿Y si simplemente le damos una serenata? Sí Y después la secuestramos No Solo la serenata Listo, muchachos A la cuenta de tres ¡Tres! Suerita Aunque tenga Pinta de vago Quiero que sepa Que a su hija la amo Y que tengo que contarle Algo que ayer sucedió No sé si acepta esta decisión ¿Quiere escucharme o mejor me voy? Puede ser que a usted le duela Y en nueve meses le llaman abuela Y encuentro la manera De decirle que su hija Está muy buena Suerito Yo a su hija No le pondría los cuernos No nos conocemos Y ya nos estamos queriendo No me diga que no Porfa, llévenme la buena Buena Yo le gasto una cerveza Cerveza Bueno, mijo, siga Bueno, joven Cuénteme, ¿cuál es el motivo De la serenata? Ah, el motivo Claro ¿Cómo le explico? No, ¿y usted? Sí, yo, claro Lo que pasa es que Julianita, ¿no? Suena hermosa Quiero que sea mi novia ¿Qué, qué? ¿Cómo? No, que... Venga, repítame que no la escuché Quiero que sea mi novia Ah, ¿era eso? Ah, con toda confianza Hágale ¿Ah, sí? Pues sí Yo también le doy permiso, entonces No, no, muchas gracias, hombre Bueno, ya tus papás dieron la aprobación Bueno, pero ahora me tienes que convencer a mí Ah, pero eso no es ningún problema Porque... ¡Esto es su su maldosa! ¡Ya va a ir a la! ¡Ya va a ir a la! ¡Ya va a ir a la!